¡Hola, hola! Un abrazo para todos ustedes, los medios de comunicación. Pues, precisamente, los hermanos Medina somos Orgullo Caucano. Y en esta ocasión, la industria licorera del Cauca lanza esta campaña tan importante para darle la oportunidad a los artistas que estamos posicionando música a nivel nacional y también a todos los artistas del Cauca que están sacando sus nuevos lanzamientos, que están haciendo su carrera. ¿Qué mejor agradecimiento, podríamos decir, de la industria licorera del Cauca que tener en cuenta a sus artistas para este gran lanzamiento que estamos dando hoy apertura en esta rueda de prensa y que el 26 de noviembre estaremos en el Coliseo, la estancia, pues, compartiendo con nuestra gente del Cauca y dándoles ese premio y ese gran ánimo con nuestra cumbia en esta ocasión. Andy, de los más jóvenes, del hermano Medina, ¿qué significa estar con su público? Bueno, siempre es un placer estar con nuestro público. Somos muy agradecidos. Primeramente, hay que agradecer a Dios por las oportunidades que nos da. Gracias a Dios nuestra música ha gustado mucho y, como lo dijo mi papá, somos Orgullo Caucano, aquí y en donde sea. Entonces, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Oliver, ¿se reencuentran ustedes con la licorera? Claro que sí. Bueno, gracias a la invitación del gerente, a Andrés Patiño. De verdad que muy contentos de estar nuevamente compartiendo con toda la industria licorera del Cauca y, sobre todo, con los oyentes, con los medifanáticos que van a poder disfrutar de nuestra cumbia este 26 de noviembre. Bueno, mi gente, para nosotros, los hermanos Medina, es un orgullo, un orgullo, orgullo caucano también presentarles nuestra más reciente canción que se llama Estoy Mucho Peor, un cuadacito de coro que dice así. Lo siento por ti, no creas que disfruto al verte sufrir. Sé cómo se siente, pues también perdí. Qué lástima que se acabó nuestro amor. Y te cuento la verdad, si tú estás mal. ¿Cómo dicen, muchachos? Yo estoy mucho peor. Cumbia. Lo siento por ti, no creas que disfruto al verte sufrir. Sé cómo se siente, pues también perdí. Qué lástima que se acabó nuestro amor. Nos sentimos muy contentos de que la industria licorera del Cauca pues haya puesto ojo en los artistas locales. La verdad que Cumbia Calle es una agrupación que ha venido trabajando fuertemente desde hace muchísimo tiempo y pues que hoy la industria licorera del Cauca nos tenga en cuenta, la verdad que nos sentimos muy complacidos. Sabemos que con nuestro hacer musical vamos a enaltecer esta bonita labor que está llevando la licorera. Orgullo caucano. ¿En qué está Cumbia Calle a esta hora? Los vemos en el sur del país, en Ecuador, bueno, tocando duro la cumbia colombiana. Sí, la verdad que Cumbia Calle viene haciendo un trabajo bastante arduo desde que dimos nuestros inicios ya aproximadamente 10 años conformados como agrupación tocando diferentes departamentos como el departamento del Huila, el departamento del Putumayo, Valle, Nariño que han sido los departamentos más fuertes de nuestra agrupación y cada vez creciendo, llevando nuestra música al departamento en alto a nivel nacional y por qué no decirlo a nivel internacional. Invitemos a la gente para que participe en este concierto totalmente gratis, disfrute de estos artistas de talla internacional y despidámonos algo de Cumbia Calle. Bueno, invitamos a toda la gente bonita del Cauca que se vincule a esta bella labor que está haciendo la industria licorera del Cauca, un evento totalmente gratis, este próximo 26 en el Coliseo La Estancia, donde estaremos todas las agrupaciones caucanas y le estaremos llevando la mejor de la cumbia. Así que los invitamos a ver a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Cumbia Calle y ahí nos vemos, estamos saludándolos. Cumbia Calle. Tú tienes la culpa por no sentir que te amo, que te amo, que te amo así. Cumbia Calle. Para nosotros es algo muy motivante ver el respaldo que tenemos de la industria licorera del Cauca, del doctor Fernando. Yo creo que es algo que veníamos desde hace mucho tiempo esperando y esta es la oportunidad para retomar y esperar a conocer mucho más nuestra música a nivel caucano. Yo creo que el apoyo que tenemos de ellos es algo que realmente nos complace a todos los músicos. ¿Y quién está Kempra? Kempra, Kempra, estamos en varios proyectos a nivel nacional e internacional. En este momento estamos haciendo un feed con un pelado de Cali. Vamos a hacer una mezcla como siempre hacemos la agrupación. Vamos a hacer algo como música mexicana con música colombiana. Entonces realmente vienen muchas sorpresas de la agrupación para toda la gente del Cauca. Y pedimos a todos los seguidores, fanáticos de Kempra durante todo este tiempo a que participen de este concierto que estarán compartiendo ustedes gratuitamente. Ok, claro que así a toda la gente del Cauca, no solo del Cauca sino de toda Colombia, los invitamos este 26 de noviembre a que disfruten en el Coliseo de la Estancia. Así que todo el mundo invitado, 26 de noviembre en el Coliseo de la Estancia. Humíllate, pídeme perdón llorando de rodillas, háblame. Dime que sin mí tu vida no es la misma, implórame. Que vuelva a besar tus labios con locura, ruégame. Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias, convénceme. Que no voy a arrepentirme si te quedas, que esta vez no vas a fallar y que lo nuestro va a marchar. Muy bien, y esto es Kempra. Humíllate, dime que no vales nada, que tu mundo así dolió. Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor. Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor. Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós. Úndete en la soledad, en la tristeza y el dolor. Humíllate del mismo modo que lo hice yo. Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós.